¡El vampiro! ¡El vampiro! ¡El vampiro! ¡El vampiro! ¡Vamos, avionos! El de amargas al suelo Con su movimiento va dejando Tantos ciegos heredas en un novedere ¡Coma! 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 Alcaldesa, dale confiesa Que tú no te haces a tu ser que te hambre ¡Coma! 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 Sin veras ¡Coma! 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 ¿Por qué te va a la mujer soltera que levanta la mano Y yo te va viendo la cabeza, mire? Las mujeres solteras con la mano arriba van a hacer así Todas quisieran cobrar al bambino y ponerle una esquina Y hacerle ¡Coma! 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 Tengo una esquina que va a hacer ¡Coma! 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 Tengo una esquina que va a hacer ¡Coma! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos!